Es un cambio radical en la política de defensa del gobierno alemán. No obstante, el ministro de Exteriores y la ministra de Defensa se muestran convencidos de que es la decisión correcta. El ejército suministrará a los combatientes kurdos en Irak armas por valor de 70 millones de euros, misiles antitanque, fusiles, munición. El objetivo estratégico es que los combatientes kurdos puedan mantener sus posiciones contra los ataques del grupo Estado Islámico y, eventualmente, que puedan recuperar posiciones perdidas. El gobierno alemán quiere armar a 4.000 kurdos. Algunos de ellos aprenderán a usar las armas más complicadas en Alemania. Principalmente el misil antitanque Milán, del que Alemania enviará 500 unidades con la esperanza de que los kurdos consigan contener al grupo terrorista Estado Islámico. El suministro de armas, insisten ambos ministros, se trazará meticulosamente con sus socios occidentales. Las primeras armas del ejército alemán empezarán a llegar a Irak en septiembre.